Buenas chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un haul de rebajas. He querido diferenciarlo de los regalos de reyes y todo eso porque si no se me va a hacer un poco largo. No es que tenga muchas cosas, pero yo me lo iba a hablar y vosotras sabéis. Así que bueno, voy a enseñaros un poquito las cositas que me compré en rebajas. No fueron muchas, ya que iba con la idea un poquito clara de lo que quería, de lo que necesitaba y tal. Así que os voy a enseñar todo lo que me compré, paso a paso y cómo me queda. Así que si estáis interesados en verlo, ¡quedaros! Bueno, lo primero de todo es que necesitaba un bolso. No es que lo necesitara, pero me encantan los bolsos y tampoco es que tenga mucho. Así que dije, bueno, me voy a comprar uno que sé que voy a utilizar muchísimo. Es este, es de Misako y me lo compré a 18 euros. Este mismo lo tuve en marrón y me duró muchísimo. Si es verdad que no suelo utilizarlos mucho y me los cargo muy pronto, yo no sé qué me pasa. Pero este era, al ser negro y al ser del estilo que me gusta, pues decidí comprármelo. 18 euros en mi saco y la verdad es que queda bastante bien. Es de asa larga. Se puede modular aquí. Y dentro tiene un hueco bastante grande, así que siempre va a estar lleno. Tiene un hueco bastante grande, aquí está un poco lleno. La bolsita y tal, ya se es como siempre. 18 euros en Misako. Vamos con la ropa porque no me compré nada más. Me compré varios jerseys que iba con la idea de necesito jerseys gordos, anchitos para el invierno. Este en H&M, veis que me costó 15 euros. Es bastante larguito y es bastante gordo. El color no sé si lo vais a ver bien porque es un morado tirando azulado. Es como un morado eléctrico con una mezcla de azul. Es un color precioso y la verdad es que es súper abrigadito y súper gordito. Así que por 15 euros yo creo que está bastante bien para poder abrigarme y encima una chaquetita y ya está. Y está bastante bien. También en H&M me compré este jersey que no es tan gordito, pero sí es verdad que yo lo he estado utilizando muchísimo. Con una chaquetita encima y así, está bastante bien, no hace tanto frío con esto, no pasó tanto frío. Es finito, por las mangas es bastante finito. Ya veis que no tiene, tiene más que una manga finita. Pero por dentro, pero la parte del tronco, por así llamarlo, tiene como dos capas. Tiene dos telas. Tiene como dos telas, veis la diferencia. Y es bastante, y es gordito y abriga. De hecho un outfit con este, que lo tenéis en el blog, os dejo una foto para que veáis cómo queda. Y la verdad es que me encantó, el verde menta se ha llevado muchísimo y para mí es un color precioso para llevar siempre en toda la época del año. El precio me costó 12 euros este jersey. También en H&M vi esta camiseta, que aunque ya no se lleven los colores neón y tal, a mí me sigue encantando. Es una camiseta de manga francesa, manga tres cuartos, de rayas, naranja, florecente y blanco. Es bastante anchita, bastante sueltecita. Yo creo que tanto para el entretiempo como para ahora el frío, con ponerte una chaqueta encima, yo creo que va bastante bien. Queda bastante sueltecita, que me encantan las camisetas sueltecitas. Y su precio fueron de 5 euros. Me costó de 13 euros a 5 euros. Y la talla blaele, tampoco. Me encanta esta camiseta. En H&M también, no sé si lo he dicho. Voy a pasar con los vaqueros, porque solamente me compré dos vaqueros. Iba buscando muchos vaqueros, la verdad. Tenía la idea de buscarme un vaquero oscuro, un vaquero claro y a lo mejor si había alguno de color, pues también. Y el de color que encontré fue este. Este color granate, que me apasiona, me encanta este pantalón. Tiene un color precioso, tiene el detallito de la hebilla aquí. Y el corazoncito aquí detrás. Es bastante elástico. Tiene este enganche, que la verdad es que está bastante bien. Lo vi, bueno, me costó 16 euros. Y ayer pasé por Pull&Bear, solamente quedaba una talla de la más pequeñita. Y costaba 10 euros, o sea que lo han rebajado. Queda genial con unas botas altas para salir, con unos zapatitos planos si queremos para ir a trabajar o estudiar. O mis futuras prácticas. Así que yo los veo bastante bien, que los voy a utilizar muchísimo. Que es súper cómodo y es muy ponible. Así que me encanta y por 16 euros no pude dejarlo. Otro de los pantalones que los llevo puestos, así que no los puedo enseñar. Es este pantalón vaquero. Tiene como detalle los bolsillos de pinchos. Tiene los bolsillos de pinchos. Es bastante cómodo, es muy elástico. O sea, no es muy elástico que a la tercera se te va a ensanchar, al tercer lavado se te va a ensanchar. Sino que es muy elástico, es muy cómodo. Es súper ponible con todo. Me encanta el detalle de los pinchos. Y yo necesitaba un vaquero así, así que no pude dejar pasar esta oportunidad. Me costó también 16 euros en Pull&Beat y me encanta. Súper ponible con todo. Tanto para salir, yo es que siempre voy maquero, entonces para salir con un jersey y cualquier cosa va genial. Y por último enseño estas dos botitas que me las compré en la tienda de Tino González. Que aquí en Málaga la tenemos en el Rosaleda. Hay una tienda pequeñita. Bueno, pequeñita, es bastante grande. Y en el Plaza Mayor hay otra. Yo me las compré en el Plaza Mayor el primer día de rebaja. Encontré una oferta de estos dos pares a 15 euros. Había varios modelos. Había tanto este detalle que es de la estrella. Había otro de la calavera, pero la calavera era un poquito rara. Y otra de la bandera británica. Que la bandera británica tenía unos colores un poco extraños. Así que tuve mucha suerte y cogí estos dos pares de estrellas. Uno en color azul marino y otro en color beige. Lo he estado utilizando muchísimo. Son súper cómodas. Son muy abrigaditas. Y con todo, si es que combinan genial. 15 euros los dos pares en Tino González. Tino González es una tienda que me encanta para zapatos, para botas. Tiene una calidad bastante buena. Tiene Mustang también. Mustang el precio normal. Y la verdad es que me gustan muchísimo todos los zapatos que tiene. Y tiene mucha variedad. Suelen poner rebaja, oferta y está bastante bien. Otro jersey que me compré, que lo compré ayer. Pero no fue en rebaja. Tenía el precio normal. Tiene el precio sin rebaja. Me lo compré en Lefty's. Me costó 17,99. Y es un jersey bastante gordito. Tiene el cuellito así ancho. Para ponerle un pañuelo de los gordos míos. Así súper abrigado. Un jersey muy abrigadito. Que con esto y una chequeda encima no pasa frío. Así que yo me lo quise comprar también. Porque bueno, necesito ropa abrigada. Ya os contaré por qué. Y me encanta el jersey. Tiene un tono muy... Un rosita muy muy chulo. Muy bonito. No tengo ropa así rosita. Y también lo tenéis en blanco. En blanco roto. Pero el blanco siento que... Yo soy muy desastre. Y lo voy a asociar al primer día. Así que decidí comprármelo en rosa. Es súper abrigadito. Es súper larguito por detrás. Y cortito por delante. Que lo puedes meter en el pantalón o dejarlo suelto. O ya como veáis vosotras. Me compré una chaqueta de cuero. Pero es que no estaba en rebaja. Entonces aún así os la enseño. Es una chaqueta de cuero normalita. Véis que está arrugada. Pero es que es así. No... La gente va a pensar que... Soy una... No. Es así. Es una chaqueta de cuero normal. Cortita. Abrigadita. Y 22 euros. Me costó. Necesitaba una. Así que... Qué mejor. Y bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo bastante cortito. Ya ves. 10 minutos. Mi récord, Guinness. Ha sido súper cortito. Pero os he enseñado todo lo que me he comprado. Así un poco para no aburriros. Voy a tener las cosas diferenciadas. Así que... Si queréis ver mi regalo de reyes. Clicar en el vídeo. O si no pasaros por el canal que lo vais a tener. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por estar viéndome otra vez más. Suscribiros por favor. No miento aquí abajo. Suscribiros por favor. Porque me voy a hacer súper feliz. Si suscribís. Así podéis compartir a vuestros amigos. Me conozca un poco de... Me conozca más gente. Suscribiros. Suscribiros. Vuestros suscribiros. No olvidéis pasaros por el blog. Porque si os sorteo unas gafas. Podéis elegir el tipo de gafas de sol. Hay muchas opciones. Así que va a haber alguna que os guste seguro. No os paséis... No os paséis... No. Sí, pasaros. Pasaros. Tenéis en la cajita de información. Twitter, Facebook, Instagram. Que subo muchas fotos. Así que pasaros por ahí. Dejarme todos los comentarios aquí abajo. Si os ha gustado. ¿Qué os habéis comprado en rebajas? Por favor, contadme. ¿Qué habéis comprado en rebajas? Que me entra la ansia por saberlo. Muchísimas gracias por estar ahí. No me enrollo más. Porque al final... Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Hasta en el próximo vídeo. Bye.